Aparecieron todos estos frascos en una misma tumba, dentro tenían un líquido muy espeso que por el olor podría ser esencia de perfume, y claro, la ya conocida hoja que envuelve las dos fotografías, de las cuales una es de la víctima y la otra es de quien hizo el amarre. En estas primeras fotos se pudo ver a una chica que parecía ser mucho más joven que el hombre de la segunda foto, de esta misma manera continuamos abriendo todos los demás amarres. Sé que no tengo guantes, estoy consciente de los riesgos y procuraré usarlos en futuros videos, ¿ok? Bueno, pues hubo dos amarres que tuvieron algo que me sorprendió, ya que por increíble que parezca, esta chica salió en dos de ellos, en el primero se encontraba con este chico de playera blanca, y en el otro con este hombre que parecía haber sido recortado de alguna revista. Tratamos de limpiar lo mejor posible las fotos con la intención de asegurarnos que se trataba de la misma persona, cabe aclarar que debido a la humedad en que se encontraban, no fue posible ver el nombre en la parte de atrás. Aparecieron todos estos frascos en una misma tumba.